¡Suscríbete al canal! Es la versión que realmente estaba esperando, es un gran submarino, es un submarino que alberga un cable de 100 metros, bastante bueno para lo que es los submarinistas y todo ese poder que podemos obtener bajo el agua con nuestro submarino. Y bueno, aquí sería lo que nos encontramos cuando abrimos la caja, como veis, pues tenemos el manual, el cual nos va a explicar todo lo que tenemos que saber sobre este submarino. Es un submarino que es bastante bueno en calidad, material y demás, viene bastante completo. Y bueno, la verdad que me está gustando, lo había visto anunciado y bueno, es nuestro gracias a S-WebProach. Pues bueno, ya lo tenemos aquí. Aquí vemos lo que sería el mando, viene bastante completo. Viene con su soporte trasero donde desenroscamos el soporte del móvil o tablet. Un pequeño gancho para lo que sería la parte delantera, para colgarnos lo que es el para el cuello. Los sticks que vienen bastante buenos en material y demás, son bastante cómodos. Son planos por la parte superior. Aquí en la parte superior tenemos lo que es el movimiento del brillo de los LEDs de lo que es el submarino en sí. Esto sería lo que sería el mando. Aquí tenemos los contrapesos, por lo que he podido saber, los contrapesos para el agua dulce y agua salada. Es importante cambiar estas piezas, ¿de acuerdo? Muy importante. Viene por defecto para lo que es el agua dulce y estas que os he enseñado son para el agua salada. Aquí tenemos lo que sería el soporte para nuestro móvil o tablet. Esto es una pequeña bola en la cual enganchamos por la parte A3 desenroscando un poquito y lo metemos. Esto cabrá una tabla de 10 colgadas sin ningún problema casi seguro. No la he podido probar, pero casi seguro. Casi es una mano, así que bueno, pues sabemos que casi seguro una tabla cabe seguro. Pues esto sería lo que es el soporte. Aquí tenemos la varilla, que no se os olvide, que es la varilla para soportarlo lo que es en el mando. Aquí tenemos el cable, que es para conectar las conexiones de corriente y toma de corriente, como ya sabéis, europea. Ahora, un segundito que os voy a mostrar lo que serían las otras partes. Vamos a sacar esto y vamos mostrando poquito a poco los que hacer las cosas para que lo veáis un poquito. Mientras... ahí está. Vale, esto sería lo que es el... ¿Cómo llevarlo? Receptor transmisor, el que nos va a dejar conectar con nuestro móvil a través de esto. Este aparatito lo que nos va a dar es la señal que vamos a recibir conectado con el dron. O sea, aquí se conecta el cable por una parte y en el dron submarino, en Gladius, conectamos la otra parte. Estas son las señales de luces de la potencia de metro de la batería de lo que nos queda. Aquí tenemos al lado una pequeña chapita negra de goma. La levantamos y nos vamos a encontrar un conector para la tarjeta SD y un micro HDMI. ¿De acuerdo? Esto es para poder ver nosotros en pantallas lo que está reproduciendo en ese momento lo que es el submarino. Entonces, este sería el aparato Wi-Fi que nos va a dar conectividad a nuestro mando. Aquí tenemos lo que es el cargador, en el cual conectamos para cargar lo que es el submarino. Aquí vemos la entrada, lo que sería... Voy a acercar un poquito a mí para que veáis un poco más enfocada. Ahí está. Cuatro puntos de conexión en los cuales se conectan para cargar el submarino. Aquí tenemos el siguiente cable, que sería el cable de USB a micro USB. Sí, micro USB, correcto, micro USB. Hay tantos ya tipos de iPhone, micro USB, etcétera, porque bueno, uno sería. Aquí tenemos una pequeña toallita que es un buen detalle de Gladius, aunque parezca y pueda costar cuatro euros. Se da igual, pero es un detalle que cualquier otra marca no te ofrece. Entonces, esta toallita la podemos utilizar para poner nuestro submarino encima. Ahora viene lo más que me gusta, lógicamente. Aquí tenemos lo que es el submarino Gladius. Cuenta con cuatro motores. Dos en la parte delantera, dos en la parte trasera. Y uno en el centro, en donde expulsa realmente el aire para subir y bajar, junto con los dos delanteros. Ahora vamos a ver si podemos sacarlo. Porque está un poquito tensado. A ver si conseguimos sacar un poco la esponja. Para el transporte está bastante bien, porque bueno, entre el transporte ya sabéis cómo son las mensajerías. Y bueno, siempre fastidian un poco las cajas. Vamos a sacarlo del corcho de la caja y lo he sacado ahora del corcho. Bueno, como ya sabéis, aquí tenemos las dos bobinas con los dos conectores. En los cuales uno va hacia el dron y otro va hacia el aparatito amarillo con enseñante de caja amarilla. Que es para poder conectar. Aquí vemos la cavidad bastante buena. Se ve un material bastante bueno. La punta del cable, como veis, con cuatro conectores para conectar al submarino y a la caja. Luego damos un pequeño giro, bien totalmente bien hermético, para que el agua no entre. Unas grapas pequeñas traseras en la parte del cable, en la cual nos va a dar seguridad de que si tenemos que tirar en algún momento del cable, no se parta o se destruya de la parte. Aquí tenemos lo que es el rollo de 100 metros, porque hay dos versiones, version 50 metros, version 100 metros. En este caso, esta es la de 100 metros. Bastante útil. ¿De acuerdo? Este, recordaros que esto graba en 4K. ¿De acuerdo? Puede acabar en 1080 y varias clavaciones. Entonces, aquí vemos el submarino. Es un poco más chico de otras marcas como Power Vision y demás, pero no os engañáis por lo que es en sí su tamaño. Porque es un submarino que diría que es uno de los mejores, ¿de acuerdo? Respecto a lo que podamos comprar por ahí. Como veis, aquí abajo, aquí, justamente, eso se quita para ponerlo con la otra chapa que enseñé antes, que es esta de aquí. Como veis, Fresh Water, Sheet Water. Agua dulce, agua salada. Es importante que cambiemos esto siempre por el peso y demás, porque el agua salada y el agua dulce tienen diferentes pesos. Entonces, como veis, bueno, aquí viene el número de lo que es el submarino. Mira un poco todo detallado, como ya sabéis, en cualquier producto que se compra, ¿vale? Por las casas. Como veis, los motores están ahí, a la izquierda y a la derecha, en los cuales mueven las hélice para un lado o para otro, dependiendo para la posición que queramos obtener. La parte delantera, los leds interiores incorporados en la parte izquierda y derecha, y una cámara también incorporada en caso de accidente de una roca o el gasea, no toque totalmente el cristal. La verdad que el material es bastante bueno, como digo, y me gusta mucho este submarino. Aquí tenemos una pequeña rosca, en la cual tiguitamos y conectamos el cable directamente a las cuatro conexiones que habíamos visto antes. Bueno, ahí lo engancharíamos, daríamos un pequeño giro y engancharíamos lo que sería el cable. Esta sería la parte trasera, en la cual, como vemos, dos motores de propulsión que van hacia atrás, como veis, en la parte trasera del submarino. Viene bastante robusto, me gusta decirlo porque después de tocarlo, bueno, con la precisión del material se nota que está bastante buena. Escurrada por gladios y, como decir, muchas gracias a Westprox, en la cual, pues bueno, nos ha podido facilitar este producto. Que creemos que va a dar bastante resultado para todos los que sean trabajadores profesionales o particulares, los cuales tengan barcos, hagan submarinismo y hagan todas esas prácticas de agua. La verdad que está bastante bien y me gusta mucho. El tema de la toallita, me gusta mucho, es una cosa que se ha hecho en falta en otros submarinos que tengo. Esa toallita bonita, etcétera, no tenemos que llevar una toalla de playa. Entonces, me parece estupendo por parte de Gladius. Así que, bueno, que con esto me despido. Muchas gracias a todos, espero que os haya gustado. Cualquier pregunta que tengáis, ficha técnica o lo que sea del submarino, bueno, podéis verlo en la página web oficial, en la página web de eswebprox.es. Un saludo. Un saludo. Un saludo.